El Pez Pequeñito Usted perdone, le dijo un pez a otro. Es usted más viejo y con más experiencia que yo. Y probablemente podrá usted ayudarme. Dígame, ¿dónde puedo encontrar eso que llaman océano? He estado buscándolo por todas partes, sin resultado. ¿El océano? Respondió el viejo pez. ¿Es donde estás ahora mismo? ¿Esto? ¿Pero si esto no es más que agua? Lo que yo busco es el océano. Replicó el joven pez, totalmente decepcionado, mientras se marchaba nadando a buscar en otra parte. Se acercó al maestro, vestido con ropas Sanyasi y hablando el lenguaje de los Sanyasi. He estado buscando a Dios durante años. Dejé mi casa y he estado buscándolo en todas las partes donde Él mismo ha dicho que está. En lo alto de los montes, en el centro del desierto, en el silencio de los monasterios y en las chozas de los pobres. ¿Y lo has encontrado? Le preguntó el maestro. ¿Sería un engreído y un mentiroso si dijera que sí? No, no lo ha encontrado. ¿Y tú? ¿Qué podía responderle el maestro? El sol poniente inundaba la habitación con sus rayos de luz dorada. Centenares de gorriones gorjeaban felices en el exterior, sobre las ramas de una higuera cercana. A lo lejos podía oírse el peculiar ruido de la carretera. Un mosquito zumbaba cerca de su oreja, avisando que estaba a punto de atacar. Y sin embargo, aquel buen hombre podía sentarse allí y decir que no había encontrado a Dios, que aún estaba buscándolo. Al cabo de un rato, decepcionado, salió de la habitación del maestro y se fue a buscar a otra parte. Deja de buscar, pequeño pez. No hay nada que buscar. Solo tienes que estar tranquilo, abrir tus ojos y mirar, observar. No puedes dejar de verlo y sentirlo. Los 53 Sutras de Buda Sutra Número 1 Él observa, tiene claridad. El necio duerme como si ya estuviera muerto, pero el maestro está despierto y vive para siempre. Él observa, tiene claridad. Buda Todo está a nuestra vista o dentro de nuestro corazón. Lo único que necesitamos es aprender a observar. Al observar surge la claridad, porque te vuelves más delicado, más concentrado, más enfocado. Sé sabio y observa. No hables, solo observa y aprende. SUTRA Número 2 Veloz como una carrera hípica Atento entre los despreocupados. Despierto mientras otros duermen. Veloz como una carrera hípica. Deja a sus competidores atrás. Buda Un iluminado vive la realidad tal como es en su esencia. Los demás sueñan. Aunque duerma está despierto, alerta, atento. La llama es eterna en su interior. A medida que vas transitando el camino, verás que va haciendo en carne en ti este precepto. Y mirarás la realidad tal cual es, y no en lo que parece. Te convertirás en un ser más objetivo, para ti y los que te rodean. Y sacarás ventaja de esta transformación en tu vida diaria. SUTRA Número 3 Pensamientos descarriados Así como el arquero talla y pone sus flechas rectas, el maestro dirige sus pensamientos descarriados. Buda ¿Quién gobierna tu vida? ¿Tú o tus sueños? Los sueños son deseos expresados en lenguaje humano, pero no existen en la realidad. Si no te dominas, si no dominas tus propios pensamientos, ¿a quién pretendes dominar entonces? Entonces, debes aprender a soñar para poder delinear el futuro y vivir la vida tuya, propia. Pero nunca olvidar que los sueños, sueños son, nada más. Es la realidad presente la que nos condiciona y la que vivimos. SUTRA Número 4 Solo el amor disipa el odio En este mundo, el odio nunca ha disipado al odio. Solo el amor disipa al odio. Esta es la ley. Ancestral e inagotable. Buda La luz disipa la oscuridad y la oscuridad es el odio. ¿Cómo ganar la luz? A través de la meditación. Deja tu mente en blanco. Desapégate de los resultados que generan odio. Gana el silencio. Así entrará la luz en ti. Y el odio te será indiferente. Estamos muy acostumbrados a odiar en nuestra vida. Y eso solo refleja nuestra insatisfacción por haber firmado un contrato que después de los años reconocemos lesivo. El contrato del ego, del condicionamiento, del sometimiento a las normas de otros. Vaciemos la mente. Busquemos el origen de nuestro odio. Y encontraremos la paz. La gran sorpresa será descubrir que no odiamos a los demás, sino a nosotros mismos. Sutra número 5 ¿Cómo puedes pelearte? Tú también pasarás a mejor vida. ¿Cómo puedes pelearte? Buda La vida es muy corta, como para gastarla inútilmente peleando. Mejor usa tu tiempo y tu energía en meditar para ganar la felicidad. Transformate en luz entrando en el silencio de la mente. En la muerte, en la muerte, todos nos nivelamos. ¿A qué pelear entonces? ¿Qué ganamos con desperdiciar de este modo nuestras energías? Suscríbete. Lectura en voz alta.